y no lo repartió solamente con los que fueron a la guerra sino también con los que se quedaron cuidando el campamento el rey david como algunos piensan no fue el que creó esa legislación eso ya estaba es lo que hizo fue cumplirla porque porque tan importantes son los que van al campo de batalla a echar espada flecha y lanza como los que se quedan cuidando a las esposas de aquellos que están allá en la guerra como los que se quedan cuidando los hijos como los que se quedan cuidando el campamento y la justicia del eterno es equitativa para todos es lo que usted me quiere decir no no creas que porque tú no estás en la línea de batalla mía no tienes tu parte en el botín que nadie se equivoque creyendo que como no está aquí predicando en este púlpito el eterno lo olvidó el eterno lo apartó no señor que cada uno haga su parte que cada uno haga lo que le corresponde y dejemos que el eterno sea quien se encargue de la añadidura tú y yo valemos lo mismo delante del eterno tenemos las mismas posibilidades tenemos la misma palabra tenemos la misma emuna o sea es cuál es la diferencia el nivel de temor y esa diferencia en el nivel de temor marca una diferencia en el nivel de obediencia por eso nadie a mí nunca me verán compitiendo con ningún hermano con ninguna hermana con relación a las bendiciones del eterno lo alenu a mí siempre me verán compartiendo el nivel de temor que tengo del eterno eso sí es una bendición no lo material amados toda rabá padre mío porque nos has enseñado que cuando a nosotros a nuestras manos llega algo material valioso nosotros sabemos que está llegando a nuestras manos porque tú no vas a dar la posibilidad de honrarte con eso en algún momento y cuando tú nos pidas eso aquí está padre que te caiga esta revelación mi amado hermano mi amada hermana que lo peor que le puede pasar un ser humano es que el eterno le diga honrame y no tenga con qué honrarlo ni siquiera con un corazón contrito y humillado ese es un verdadero desgraciado ese es un verdadero miserable que nadie se equivoque con respecto a la honra del eterno tú y yo representamos sus riquezas en gloria todo lo demás es vanidad ah 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 ah